¿Las sociedades anónimas deportivas son lo que el fútbol argentino necesita? Sociedades anónimas deportivas en Argentina, ¿sí o no? Es interrogante, esa duda se planteó varias veces en nuestro fútbol. En la década del 90 con Mauricio Macri, cuando siendo presidente de Boca Juniors intentó impulsar una ley que propiciaba las sociedades anónimas deportivas. Lo mismo sucedió en octubre de 2018, cuando se encontraba como presidente de la nación. Pero, ¿de dónde surgen las sociedades anónimas deportivas? Surgen allá por los años 90 también, en España, a través de una ley que obligaba a los clubes profesionales a convertirse en SAT. ¿A qué clubes específicamente? A los de primera y segunda división del fútbol y a los de la ACB de baloncesto. Sin embargo, y a pesar de no haber logrado tener éxito esta ley que intentaba propulsar Mauricio Macri, sí tenemos un ejemplo de lo que es un ASAD en nuestro país. O lo que fue un ASAD, mejor dicho, en nuestro país. Racing, en los años 2000, sufrió una gran crisis tanto institucionalmente como económicamente, debiendo convertirse en una sociedad anónima deportiva, pasándose a llamar Blanquicelez de sociedad anónima. Por eso me pareció oportuno, a pesar de haber pasado tanto tiempo, aproximadamente unos 3 años, desde que se discutió aquel proyecto de ley que intentaba convertir nuestro futuro argentino de otra manera, la pregunta es, ¿realmente lo que necesita el futuro argentino son sociedades anónimas deportivas a estilo España? ¿O qué es lo que el futuro argentino necesita? En Argentina, son los socios los encargados de votar a los directivos de los clubes. Pero en Europa y en otras partes del mundo no suele pasar eso. Por eso, actualmente, muchos hinchas cansados de no ser escuchados en sus clubes, no solo en lo eleccionario, sino también en lo social y en lo cultural, decidieron fundar nuevos clubes en los cuales pudieran demostrar su verdadera pasión y poder votar a sus dirigentes y manejarse con transparencia. Dos de estos clubes importantes, a los cuales los socios se cansaron y decidieron fundar clubes paralelos, que también son conocidos actualmente, son hinchas del Manchester United y del Atlético de Madrid. Los cuales decidieron fundar clubes paralelos a los cuales denominaron, en España, en Madrid, cerca de Madrid, el Atlético Club de Socios y en Inglaterra, el United de Manchester. Sin más, paso a contarles un poco la historia de cada uno de estos dos clubes. Primero, empezamos por España. El Atlético de Socios, radicado en El Bercial, un pequeño barrio de Getafe cercano a la ciudad de Madrid, milita actualmente en la Liga Regional Preferente de Madrid y fue fundada el 5 de octubre de 2007, cuando unas cuantas decenas de aficionados del Atlético de Madrid decidieron que no les gustaba la dirección que estaba tomando el club colchonero constituido como SAT. Los dirigentes de la SAT, la familia Gil, no rendían cuentas ante los socios reconvertidos en meros clientes y pensamos en crear un club en el cual pudiéramos participar. Me cuenta Emilio Abejón, encargado de la tesorería del club y colaborador del Atlético Club de Socios, y además agrega, en el Atlético Club de Socios entendemos nuestro club como una entidad social y cultural que es parte de la comunidad a la que pertenece. Por eso, nos parece que la manera natural de tomar las decisiones es mediante procedimientos democráticos. En segundo lugar, nos movemos a Inglaterra, más específicamente a la ciudad de Manchester, en donde encontraremos al United Football Club de Manchester, en donde pude charlar con Chantal Adams, que es la voz del estadio y maneja la cuenta de Instagram, de un club fundado por los hinchas de Manchester United en 2005, después de que los Glazers, la familia propietaria del Manchester United, se hicieron al control del poder en el cual, según Chantal, fue la gota que colmó el vaso. El Club Inglés del Norte de la ciudad de Manchester milita en la banarama National League North, lo que vendría a ser, en nuestro país, una especie de Federal A. Los hinchas fundadores decidieron formar un club que no perteneciese a ninguna liga y empezar de cero, me cuenta Chantal. La institución fue fundada sobre un manifiesto, en el cual, por ejemplo, establece que la directiva será elegida mediante el voto de sus socios y que la misma permanecerá como una organización sin fines de lucro. Luego de conocer un poco más la historia de estos clubes, le pregunté a los protagonistas, o les pedí, mejor dicho, un consejo a los protagonistas sobre lo que significa las sociedades anónimas deportivas para los clubes. Y esto fue lo que me respondieron. En primer lugar, se lo pregunté a Emilio Avejón, representante del Atlético Club de Socios. Y este me respondió que él cree que España es un claro ejemplo de que convertir entidades sociales y culturales como los clubes de fútbol en empresas es un error. Debido a que los clubes reconvertidos se convierten en entidades con ánimos de lucro y se le extirpa todo el carácter social por el cual se conoce a los clubes de fútbol. Para concluir la entrevista con Emilio, le pregunté si SAT sí o SAT no. Y me respondió que SAT no, nunca. Porque los clubes se convierten en una empresa de entretenimiento, los cuales se encargan de brindar justamente de entretenimiento a los hinchas, estén donde estos estén. Bien, un club de fútbol, me dijo, es una entidad social que representa una comunidad de sentimiento, no una empresa maximizadora de beneficio. Por eso, él cree que nunca debería convertirse un club social y deportivo como lo son los clubes en Argentina en una sociedad anónima deportiva. Ahora pasamos al United Club de Manchester. Para seguir un poco con la idea del United Football Club de Manchester, de que en el club todos los asociados son iguales, Chantal me cuenta que el club se convirtió en un lugar en donde los hinchas desilusionados del Manchester United pueden acercarse al club y divertirse y volver a disfrutar de lo que realmente importa en el fútbol. Además, me cuenta que siempre tiene una bandera ahí en la tribuna en la cual dice creando amigos no millonarios, porque ella cree que de eso se trata del fútbol, de crear amistades, de compartir la pasión y el sentimiento por el fútbol y no del dinero. Dos grandes historias de cómo hinchas de dos grandes clubes de Europa decidieron separarse de esos clubes sintiéndose desilusionados por no poder participar en la vida social, eleccionaria y mucho más dentro de ellos y fundar nuevos clubes en los cuales pudieran ser manejados democráticamente y transparentemente. Cosa que en otros clubes se da. La pregunta es, ¿nos serviría a los argentinos, a la Argentina, a la AFA, a los clubes, crear sociedades anónimas deportivas? ¿Sí o no? No sé qué opinarían ustedes. Desde mi punto de vista, podría solucionar ciertas situaciones, como tener más transparencia en lo económico, pero le quitaría mucho, mucho poder que tienen los socios hoy en día de poder elegir a sus representantes, a los directivos de los clubes y quizá, como plantea Emilio, se perdería toda la vida social y cultural que tiene un club hoy en día. Quizá se perderían muchas disciplinas que no le generan rédito a algunos en los clubes, pero que sí mantienen al socio contento dentro del club, que es lo que realmente importa desde mi punto de vista. Por eso, los invito que acá abajo en la caja de descripción van a tener el link a mi nota en Medium, en donde, además de estas dos entrevistas, van a poder leer la tercera entrevista de esta nota que es con la Coordinadora de Hinchas, que es una asociación que se fundó allá por el 2016 y que agrupa y aglutina a todos los hinchas que no quieren que esto suceda en la Argentina. Así que espero que lo hayan disfrutado, espero que les den una mano arriba, lo compartan y se suscriban al canal si les gustó, que me costó bastante hacer este video y revivir un informe que había hecho allá por el 2019, así que les mando un saludo muy grande. Hasta luego. Chau! 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 ¡Suscríbete!